Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el Leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado en balsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El Maestro manda preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad. Encontraron lo que Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle, uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió, Uno de los doce. Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mira, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más, con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo uno que se pusieron de pie y dijeron, Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y entre días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No tiene nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús, Nazareno. Él lo negó, diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones, y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó, entonces, de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, Tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas, y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron, y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suerte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues, ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él dirigiéndole este saludo. Viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forjaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruía en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. y a las tres Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, le más abactaní. ¿Qué significa Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos, por favor. ¡Viva! Noticias Néstor entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo el oficial romano que estaba frente a Jesús al ver cómo había expirado dijo de veras este hombre era hijo de Dios había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos entre ellas María Magdalena María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén al anochecer como era el día de la preparación víspera del sábado vino José de Arimatea miembro distinguido del Sanedrín que también esperaba el reino de Dios se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto informado por el oficial concedió el cadáver a José este compró una sábana bajó el cadáver lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro María Magdalena y María la madre de José se fijaron en donde lo ponían palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús los judíos celebraban la fiesta llamada de los tabernáculos que recordaba el tiempo que habían pasado en el desierto cuando estaban camino a la tierra prometida se llamaba así de los tabernáculos de las tiendas de campaña porque habían vivido en campamentos a lo largo de esos cuarenta años y esas tiendas de campaña las hacían con ramas por eso la costumbre de celebrarla también con los ramos recordando como Dios fue tan fiel que los había cuidado a lo largo de cuarenta años en el desierto y había cumplido su promesa de haber de llevarlos a la tierra prometida también esta costumbre de celebrar la fidelidad de Dios se unía al tiempo de la cosecha que estaba justamente allí ya en la Pascua judía y por tanto al recoger los frutos de la tierra reafirmaban más la fidelidad de Dios que no solamente los preservó por cuarenta años y cumplió su promesa de llevarlos a la tierra prometida sino que les dio una tierra fecunda en tiempo de Jesús esta fiesta esta fiesta de la fidelidad de Dios del don de Dios de la generosidad de Dios tenía el sentido también de pensar en el momento definitivo en el en el fin de los tiempos cuando centraría definitivamente en la abundancia de Dios en el tiempo mesiánico final en la venida del Mesías que será el gran cumplimiento de la fidelidad de Dios y también de esa abundancia de la promesa de Dios por eso cuando Jesús se acerca a Jerusalén entonces muchos tienen la expectativa que será el Mesías que se está cumpliendo esos momentos últimos esos momentos mesiánicos fruto de la fidelidad de Dios que había tenido con ellos ya desde el Antiguo Testamento y se da en el contexto de la Pascua de la cosecha de la abundancia y del triunfo también tienden sus vestidos los mantos en el suelo en el camino donde pasa Jesús sobre este borrico espiritualmente podemos interpretar como que se estaba preparando como un gran mantel para el alimento que sería Jesús porque es Dios mismo quien es generoso pero consigo mismo Él se entrega y aquí tenemos el contraste entre la celebración de la fidelidad de Dios de la abundancia de la generosidad de Dios del cumplimiento de las promesas y de todo con el rechazo del Mesías con hacerlo callar con aquel que es la palabra que ya no hable podemos decir con una expresión así dura pero que resume como muy bien la situación que la pasión es como un casi como un partirle la boca a Dios como un amordazar a Dios cállate llegado al mediodía se cubrió de oscuridad la tierra gritó la palabra pero lo callaron ese contraste entre la fidelidad de Dios la generosidad de Dios la entrega mismo de Él con el rechazo de la indiferencia humana por eso el Viernes Santo que la lectura del Evangelio de toda la pasión nos prepara recordamos que se canta que se medita pueblo mío que te he hecho pero eso sucede con todos nosotros Dios siempre está ahí como nosotros individualmente como sociedad que puede ser que moleste la palabra del Señor mejor que se calle Él mismo se nos entrega como alimento le pedimos pues al Señor y renovamos nuestra nuestra respuesta también fiel a su fidelidad nuestros oídos a su palabra nuestro agradecimiento a su sobreabundancia que esta Semana Santa en la que entremos sea común entrar en el mismo Jesús para que también podemos podamos dar esos frutos podamos con nuestra vida donar entregar la gracia del Señor que quiere hacerlo a través de nosotros así sea la gracia del Señor